Yo hoy te quiero compartir la reflexión del domingo 15 de abril del año 2012, que como tú sabes corresponde al segundo domingo del tiempo de Pascua. Y en la primera lectura nos encontramos con el libro de los Hechos de los Apóstoles. El autor de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo cuarto, nos habla de que Pedro se ha defendido ante el jefe de los sacerdotes de un milagro que ha hecho en nombre de Jesús. ¿Cuál ha sido este milagro? Pues sanar a un tuyido de nacimiento. Y este signo, fortalecido por las enseñanzas y los milagros de Jesús, hacen que el número de los creyentes vaya creciendo. El autor del libro de los Hechos no sólo se fija en el mayor número de cristianos, sino que centra su mirada en el testimonio que ellos dan de unidad, de generosidad y tener un mismo sentimiento. Los apóstoles herederos del Espíritu del Maestro disponen para el bien de la comunidad, los bienes que esta, en generosidad cristiana, ponen a su disposición. Después nosotros encontramos en el Salmo 117 a un creyente que reconoce no solamente las obras de Dios para con el pueblo, sino también las reconoce con los justos del Antiguo Testamento. Y más aún, la va a reconocer para con su propia persona. Porque este creyente se ha visto rodeado, acosado, ha estado cercano a una experiencia de muerte. Si por un lado ha vivido esta experiencia difícil, también es un hombre que ha vivido en carne propia la corrección, la vida y la salvación que viene de Dios. Nosotros encontramos después, en la segunda lectura de la carta del apóstol San Juan, donde el autor nos invita a descubrir cuándo una inspiración viene de Dios y cuándo nos encontramos de frente a una realidad que va en contra de él. El que actúa conforme a Dios tiene la capacidad de amar a ese Dios, de descubrirlo en la persona de Jesucristo e ir en contra de lo que se llama el espíritu de error. Amar a Cristo, nos dice hoy San Juan, es amar su ley, amar a los que viven como él. Jesús ha venido por medio del agua y de la sangre, nos dice el apóstol. En esa agua podemos ver reflejado por una parte el bautismo y por otra parte podemos ver en esa agua y esa sangre que brotan del costado herido del Salvador y que es aquello que nos brinda la salvación. Es el Espíritu de Dios quien dará testimonio de esta verdad. Y en el Evangelio, el evangelista San Juan presenta en el mismo día de la resurrección el don por parte de Cristo del Espíritu Santo a los apóstoles, pero también por otra parte presenta también el regalo del don de la paz. No obstante que Jesús se ha manifestado, hay uno que por haber estado ausente no quiere creer. ¿Por qué? Porque él dice que debe ver y tocar las heridas del Maestro. Jesús ocho días más tarde se manifestará a él y le echará en cara su falta de fe. La experiencia del encuentro de Tomás con Cristo no será la experiencia de un encuentro cualquiera. Lo hará enfrentarse a la prueba extrema de tocar las llagas de manos y costado. La experiencia del apóstol no sólo llevará a descubrirlo como Jesús de Nazaret, como el hombre que Tomás ha conocido, sino lo hará enfrentarse con su Señor, más aún con su Dios. Y hasta aquí la reflexión de este domingo 15 de abril del año 2012 y espero que nos podamos encontrar nuevamente la próxima semana aquí en el blog de San Esteban. Hasta la próxima, si Dios quiere, que el Señor te bendiga.